de la ciudad de Santa Catalina, la tinta del departamento de Alta Verapaz, acompañados de dirigentes de distintas agrupaciones políticas, realizaron una caminata pacífica en diferentes calles y avenidas del lugar. Su molestia e inconformidad es que al parecer hubo fraude electoral en los centros de votación, comentaron. Es importante dar a conocer que el ganador de las elecciones en lo que respecta a la alcaldía fue el partido político Unidad Nacional de la Esperanza UNE a través de José Gilberto Artola Choc y solicitan que se repita las votaciones en la tinta. La denuncia la presentaron a la subestación de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Esperan que el Tribunal Supremo Electoral resuelva la problemática, de lo contrario seguirán protestando. Según aducen, encontraron certificaciones de escrutinios alteradas. Tal es el caso que al principio fueron llenadas con lápiz y posteriormente con lapicero, lo que provocó la duda entre los vecinos. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Maas. ¡Gracias!